Hola mi gente, para quien no me conoce, mi nombre es DJ Mendoza y así les doy la más cordial bienvenida a otro nuevo video ¿Vale? Están mis 5 fans Bueno, dejémoslo, mi gente ¿Por qué le gusta? ¿Qué bucle de coronavirus me da? Bueno amigos, en el día de hoy vamos a estar haciendo el On Party la review de mi nuevo celular que me acaba de llegar en el día de hoy estoy hablando de el iPhone Pro 12 ¿Lo diré bien? iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max y ese me lo digo en el día de hoy y aquí en el canal de mi neta oficial los Trending Topics, ¿verdad? Tenemos que hablar de este celular ¿De qué me parece? Bueno, para comenzar, la presentación me parece súper espectacular me encanta su estuche, en un color negro yo lo pedí en color gold pero aparte del color dorado ¿Qué otros colores tienen ellos ahorita, Alejandra? Ya lo abrí y lo tengo aquí finalmente lo pedí de color gold y este, ¿cuántos son los que pasaron los medios que tienen este? Dónde están los 128 GB 128 GB Mirenlo, sí, en la parte de atrás es hermosísimo tienes tres cámaras y luego en las funciones de las cámaras tú puedes ir y seleccionar con qué tipo de cámara te gustaría grabar o tomarte fotos ¿Verdad? y la imagen es de el más allá ¿Verdad que sí? Aparte de eso, miren el borde del celular Dice allí que tiene es fabricado con un material que es a waterproof a waterproof ¿Verdad? Entonces, tiene protección contra el agua y a pesar de que se caiga muchas veces no sé puede pasar de que se quiebre o no pero dice que es súper resistible en comparación con las otras ediciones de los iPhones que han salido anteriormente De todas maneras, yo también le compré su forrito de vidrio que de igual forma de igual forma y este protector que es de vidrio lo adquirí en AT&T por solamente fueron $44.99 que es el especial que agarré con ellos en su especial navideño donde están entregando los iPhone 12 Pro Max con un descuento de que se entrega a tu viejo equipo y luego adquieres este especial te dan un descuento de $750 dólares en tu por todo el celular del equipo en si el equipo vale $1,200 menos $150 ustedes hacen el cálculo y eso se lo dividen pero aunque en 36 meses Bueno amigos so far me encanta mi celular la calidad es súper excelente el sonido incluso cuando colocamos la música ¿Verdad Alejandra? Cuando colocamos la música en el carro de este celular suena diferente la calidad hasta la calidad del sonido es mucho mayor en comparación con lo que yo tenía que era un iPhone X este iPhone X yo lo entregué y por eso fue que me dieron este iPhone X ¿Ves? 100% recomendado y si usted ha llegado hasta aquí le recuerdo una vez más suscribirse a mi canal Nicky Mendoza Oficial y seguirme en mi cuenta del Instagram y del TikTok Nicky Mendoza 06 hacemos una pausa y volvemos con mucho más de su canal Bye Vamos, vamos, vamos si se puede ¿Puedo hacer un croissant? ¿Puedo hacer un croissant? ¿Puedo hacer un croissant? ¿Puedo hacer un croissant? Ah, sí ¿Puedo hacer un croissant por favor? Ok ¿El más grande? No Chicos ¿El mediano es chico? Ajá Es small Ah, eso es todo Gracias Muchas gracias Me voy a ser sexy Ok Have a nice day It's Friday Porque aquí No regresamos con los sexes pendejas Una no come donde caga Él la cagó Él no se supo valorar Él te puso el cuerno Entonces Te toca a ti Seguir con tu vida Buenas noches familia Sí, hola tía No, no tengo novia tía No, ya sabe que soy bien joto Sí, sí Sí, la desgracia de la familia Sí, sí Me voy a ir al infierno Sí, feliz navidad tía Sí Qué Bueno amigos Que se me refiere a su canal Mickey Mendoza Oficial Haciendo la review De el iPhone 12 Pro Max ¿Correct? Está correcto Ok Bueno mi gente Ya transferí toda mi información Del Apple Con mi Apple ID Right A De mi teléfono viejo A mi teléfono nuevo Que es este que está aquí El número 12 Está lindísimo Ya comencé a hacer Algunos videos Y tomar algunas fotos Y la verdad que la calidad De la imagen Es del más allá 100% recomendado Super lindo Super cute Y como les digo Los pueden conseguir En Con el video Bueno Muchísimas gracias Por haber visto este video Les recuerdo una vez más Suscribirse al canal Pulgar arriba Dejar un comentario Y me encantaría Que le dieran like al video Y por supuesto Que se suscriben al canal Muchísimas gracias por su sintonía Y nos vemos así En los próximos videos Bye Gracias a mis cinco fans ¿Por qué le gusta? ¿Qué cumple de coronavirus? ¿Verdad?